El patio de la cama El patio, la cocina el mismo sitio Pero el mundo que conocí hasta ahora se desintegró Piedras, huesos, tierra Todo se afectó de forma irreversible ¿Estoy en una esquina o me encuentro cruzando una puerta? Los espacios han cambiado de nombre Dibujo un mapa para orientarme Los horarios están muy extraños en mi habitación Que ahora es un puente Donde una mano me guía El baño ahora es una cápsula del desahogo Y el patio se ha convertido en una pista de aterrizaje Quisiera saber cómo se vive la situación por allá Para orientarnos a recorrer tu mundo Es necesario que nos envíes un mapa Primero dibuja el mapa de tu casa Escribe en el mapa el nombre de tu mundo Y qué está sucediendo En mi mundo hay pocos habitantes Una sola puerta Que hay en el tuyo Crea escenarios Juega con las luces, elementos y personajes Captura un momento Con la técnica pintar con luz de noche Puedes utilizar una linterna Para iluminar a la persona u objeto ¡Gracias! 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 Tengo hambre Son las 7 Hora del informe diario Hace mucho que no escribía sobre mí Arma tu fotodiario Públicalo Y etiqueta a Fotodiarios de la pandemia ¡Gracias! Cha hora del informe de tu opposing ¡Gracias! 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 ¡R色 Gobierno de México